Se ha pegado un golpe contra el muro de locos Se van a sacar una pistola por favor Pero esto que es ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, si me matará alguien! ¡Ahí, reta! ¡Ahí, reta! ¡Bueno, bueno! ¡Uuuh! ¿Pero qué es esto, por favor? ¡No, no se cumpla! ¡Bueno, bueno, de locos! ¡Está temblando el pulso! ¡Ahorita que me mueve! ¡Toma! ¡Qué hijo de puta que está haciendo! ¡Ya saca la tita! ¡Uno, ya! ¡Me está apuntando a la tita! ¡No, mira, mira! ¡Me está apuntando a nadie! ¡No, mira, mira! ¡No, mira! ¡No, mira, mira! ¡No! ¡No, mira! Ahí está, que me estás empezando a morir, ¿pero por qué no se baja? ¿Pero qué está liando? Está borracho algo, está sin camiseta, mira, ¿se cree que va a salir? ¿Qué es lo que se baja? ¿Qué es lo que se baja? Aplauda, aplaude A la, a la, a la, a la, pero la calía en un momento No tienen que hacer otra cosa que estar con estas gilipollas Anda que no habrá gente que necesite a policía ¿Dónde ha salido este chico? ¿Dónde ha salido este chico?